¡Bravo! ¡Nos vamos también! ¡Buenas! ¡Vamos! ¡Dice! Los espectaculares Walter y Javier, hermanos J.P. Con el éxito ganó el doble disco de platino, puño y letra del señor Javier J.P. Necesito un amor Necesito platicarte De mis problemas hablarte Con un abrazo expresarte Que necesito de ti No es momento Para hacerte una llamada Quizás es desocupada Pero te quiero decir Siempre te recuerdo Que siempre te recuerdo Que yo sufro por ti Que no puedo olvidarte Necesito un amor 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 Alguien que por favor, que me ayude a olvidarte No es momento para hacerte una llamada Quizás es desocupada Pero te quiero decir, siempre te recuerdo Que siempre te recuerdo Que yo sufro por ti Que no puedo olvidar Necesito un amor Necesito un amor que te ayude a olvidarte Que me dé su calor, que me quite el dolor Que me ayude a rascar Necesito un amor que me quite el dolor Que me ayude a olvidarte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!